Si la humanidad no da la mirada hacia el cambio climático, la vida está a corto. Hay que empezar a recuperar conciencia. Para eso la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra está empezando con este ciclo de talleres y encuentros entre mujeres de las comunidades más alejadas de nuestros municipios, del territorio nacional, para concientizar, socializar cómo poder resistir al cambio climático y además recuperar el conocimiento de cada una de nuestras hermanas, el pensamiento, por supuesto, la propuesta para generar políticas públicas dentro de nuestras instituciones. Entonces, estos escenarios son muy importantes para sacar el sumo de cada una de las hermanas que vienen en representación a diferentes territorios de nuestro país. ¿Qué es el pensamiento de esa mujer que ha visto que la riada se le ha llevado su producción?